hola qué tal bienvenidos estamos como ya pudieron ver en la descripción en un unboxing más recuerden que esta es una mini temporada que hacemos para darle espacio y tiempo a la producción de la siguiente temporada de nuestro podcast habitual llamado metalófago mi nombre es carlos telles alias black bujo y hoy vamos a ver que tiene esta bonita cajita que está todavía está cerradita y viene nada más y nada menos que de wixky lucan estado de méxico que como podrán haber visto quienes están familiarizados con estos unboxings ha sido parte aquí está el abre cartas o sea que este youtube lo va a interpretar como un arma y vamos a abrir este este envío para ver qué contiene porque viene de wixky lucan estado de méxico porque he encontrado y eso es una de las maravillas después de entre tanto odio y tanta presunción y tantas vidas falsas que hay en las redes sociales también puedes encontrar productos maravillosos que de otra forma tardarían mucho en encontrar ya está abierta la cajita vamos a ver qué contiene y viene una vez más desde son empire records que se ha convertido en un referente de estos unboxing y es otra de esas cajitas maravillosas y misteriosas he tenido antes de abrir esto estuve escuchando en plataformas digitales la producción de esta banda que la verdad yo no conocía y les digo ahora me voy a dar lujo escuchando el material en físico pero tuve la oportunidad de conocerlos a través de las plataformas digitales esto es a su muy bien empacada ya saben que son en país son unos profesionales de la música y de los envíos y es la cajita edición especial de big chaos big chaos que es se presentan como group metal pero es un poco más ya este escucharán en algún momento la reseña que tengo de este álbum me pareció una singularidad dentro de todo este vasto mundo que actualmente es el metal hecho en méxico ya saben que siempre trato de conservar los celofanes ya que cuidan muy bien del polvo de las rayaduras he mostrado aquí algunos discos algunas cosas más viejonas que están rayadas porque antes no tenía como ese ese concepto pero ahora las dejo tal cual porque son como piezas arqueológicas obviamente cuando alguien las rescate de mi tumba van a estar en perfecto estado big chaos es la caja su cajita de cartón vamos a ver qué contiene le quitamos su tapita bueno salieron los promos vamos a ponerla por aquí ya salieron los promos y vamos cosa por cosa paso a paso golpe a golpe vamos a poner esto aquí para que se vea un poquito más cerca y una botellita de tequila blanco hay papá no tienes ellos porque si sea tequila ni hay patria y santo si sabe si sabe si sabe espero que no me deje ciego una botellita de tequila blanco luego viene una botellita de tequila reposado como cosas que te sirven en los aviones o te dan en algunos hoteles tampoco tienes ello es este hay ojo con eso por lo menos si deberían la caja venía perfectamente cerrada pero bueno por confianza y tiene el logo las tapitas digo en las en las etiquetas tiene el logo de la banda y si vi que ellos van la que se presenta como banda de group metal pero creo que van un poquito más allá estén pendientes de la reseña que tengo preparada porque ya estuve dándole muchas vueltas en redes sociales y vamos a ver qué más contiene órale una un aprendedor lo voy a llamar aprendedor no sé cómo le llaman en inglés que dice vi que ellos interesante luego viene la consabida botonizar tres botoncitos muy alusivos a la portada del álbum que vamos a ver ahí tiene unos monitos cargados como hechiceros y el logo de la banda botones el prendedor y la consabida camiseta padre que tarde si talla g de gordo suite funky hole así se llama el lp esta es una playera de la portada del lp esta es talla en este g de gordo g de gordo elefante esta es el reverso de la playera el frente big chaos suite funky hole está próximo a estrenarse igualmente no manches está chido es como de los que se planchan un parche con la portada del disco del suite funky hole o una parte de la portada del disco entonces como está como pegamentoso por aquí qué tal padres y madres porque aunque tenemos poca audiencia femenina hay gente del género femenino que se acostumbra vernos y las saludamos a todos y aquí está el álbum en una versión y google case y que ellos suite funky hole producido por sony pay records portada contra portada y vamos a la consabida abrisión del suite funky hole para ver qué versión de aunque trae por dentro este qué presentación es la verdad es que a partir de que la música se vende digital mente todos estos esfuerzos se valoran de sobremanera porque es ponerle un valor agregado y un interés especial a algo que quizás con el auge tan tremendo de las plataformas de string de la venta de música en digital se haya perdido pero imagínate que por relativamente este poco dinero la verdad un precio bastante razonable puedes tener esto que si es de auténtica es colección muchas veces se compra algunas cajas así o cosas muy especiales hiper carísimas que vienen del extranjero y que no ofrecen tanto valor agregado pero pues que ya tienen un nombre y por eso muchas gente muchas personas lo compran si este sí tiene un pequeño madracito pero en fin marcas de guerra la dona del disco el interior suite funky hole de big chaos la verdad es que está hecho una presentación bien chida portada y vamos a ir revisando los interiores si el arte muy acorde con la temática así como que muy lúdica como que esté bastante locuas fotos de los integrantes foto central de la banda y esa actitud así desmadrosa medio tracheron a medio panteresca la música es bastante atractiva pero les digo ya verán a detalle mi reseña del álbum y esto es lo que trae el suite funky hole de big chaos esta caja de edición limitada hecha por son empire productions una un consentido de aquí en la casa lo mismo que black wings y algunas otras cosas que van apareciendo por ahí les voy a dejar en la descripción el enlace para la página de facebook de la compañía como podrán ver es algo y la verdad es que repito no está exageradamente costoso y muchas veces se le da el apoyo a bandas a producciones a ediciones que vienen de afuera que están súper hiper carísimas y aquí hay muchísima calidad concentrada en nuestra muy grande y muy vasta república mexicana a la que podríamos voltear a ver un poco aparte antes o sea sin spoiler a la reseña un disco que les puede gustar a mucho más muchos bastante atractivo recuerden que yo soy carlos telles alias black bujo y les voy a decir que tengo esta playerita con la portada de el nuevo del nuevo pendejo del primer demo de cynic de 1988 junto con este cassette réplica de ese mismo este de ese mismo demo aquí está es una réplica exacta de cómo fue publicado el demo de esta banda en 1988 aquí inició todo y esto es un combo que estamos vendiendo de player y cassette para seguir tratando de financiar nuestras producciones del podcast en la caja de descripción vienen los links a nuestras páginas de facebook donde pueden hacer contacto con nosotros si alguien nos quiere comprar algo de este producto ya saben que estamos a sus órdenes y contamos como dicen en las redes con referencias para que no le digan no le cuenten no le estafen y reciba justo lo que ofreció por lo que pagó no lo que este lo que su dinero compró esto es el unboxing de metalófago esto fue la caja de edición de edición especial especial del disco de big chaos suite funky hall una banda que se presenta como group metal pero que posteriormente van a poder ver a detalle en mi reseña en algunos de los lugares donde acostumbran verme y escucharme yo soy carlos telles no recuerden que si les gusta este contenido compartir darle like activar la campana de notificaciones comentar y pues bien muchas gracias a todos nos vemos la próxima bye bye y